Gracias. Si alguien tuviera algún inconveniente, levanta la mano. Como verán, la mayoría de personas no tiene acceso a micrófonos en este espacio. Hemos decidido bloquear los micrófonos de entrada porque hemos tenido algunos eventos de hackeos. Entonces, para guardar el espacio y sobre todo el desarrollo de la reunión, sí les pido que alcen la mano. Al final vamos a tener un momento de preguntas. Entonces, ustedes sí pueden levantar la mano y yo les doy el permiso para que desactiven sus micrófonos. Así nos vamos a manejar. Esta es una investigación que está siendo desarrollada en el marco de la red Conectate a Más y en alianza con la Universidad de Indiana y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El evento tendrá un espacio de una hora y tenemos ahora, brevemente contarles la agenda, que tenemos una presentación, unas palabras de contexto de dónde nace esta presentación, por qué, por qué es relevante para nosotros. Después tendremos la presentación ya de resultados y al final un espacio de preguntas. Estamos grabando la presentación justamente para poderla después retransmitir en nuestras redes y que más gente la pueda acceder. Siendo así, entonces voy a dar inicio y vamos a recibir a Manuel Peralbo de Condesan. Déjenme, le doy permiso para hablar. Quien nos va a dar un breve contexto de esta investigación como tal, de dónde nace y por qué se la plantea. Gracias, Manuel. Gracias, Alex. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien, ¿sí? Muchas gracias, Alexandra. Colegas y las personas que están uniéndose a este espacio, digamos, la idea, como ya mencionó Alexandra, es parte de un mecanismo, un mecanismo y un proceso activo de intercambio de conocimientos, de establecimiento, ¿no?, de arreglos colaborativos que se llama Conéctate a Más. Es una plataforma que busca promover el diálogo y la colaboración entre disciplinas académicas, entre la academia y otros actores que nos encontramos trabajando en distintos roles y con distintos énfasis en la región de Centroamérica y los Andes. y que tenemos, digamos, como paraguas más amplios de trabajo, el enfrentar los retos que nos trae tanto el cambio climático, pero también las interacciones entre el cambio climático y otros procesos sociales y ambientales que enfrentamos como región. En el marco, digamos, de ese paraguas muy amplio, esta plataforma Conéctate a Más nace con el interés de poder profundizar en las interacciones obvias, digamos, pero no muy conocidas de pronto entre el cambio climático, salud humana y ecosistemas. Estas interacciones creo que son o se encuentran, digamos, en el centro de muchas agendas de investigación y agendas de trabajo, de la cooperación internacional, de los acuerdos globales, de cooperación entre países, de las agendas de la sociedad civil, incluso cada vez más del sector privado y en la cotidianidad, creo yo, de la gente que vivimos en esta región cada vez más. Entonces, Conéctate a Más busca justamente mover hacia adelante algunos enfoques de trabajo transdisciplinario que nos permitan ir de alguna manera, ¿verdad?, entendiendo mejor esas interacciones entre estos elementos, pero sobre todo ojalá también promover cambios en la forma en la cual estamos respondiendo a estos retos. En ese sentido, pues, tenemos justamente, el conversatorio del día de hoy nace como parte de una discusión que hemos estado también promoviendo en el Conéctate a Más, y más a largo plazo incluso en una red de investigadores y de otros actores en la región, y que básicamente busca empatizar un enfoque de interacción. Es decir, a veces, digamos, creo que los avances que hemos hecho han sido muy importantes en el marco, ¿no?, de los silos disciplinarios que tenemos en la academia. Los colegas de ecosistemas cada vez entienden más, ¿no es cierto?, cuáles son los efectos del cambio climático sobre la estructura y la composición de los ecosistemas en la región. Bueno, entendemos ya y podemos observar estos cambios y algunos de los impactos que estos cambios están teniendo en cuanto a la funcionalidad de los mismos. De igual manera, en el sector salud hay progresos, sabemos que el cambio climático está afectando ciertos procesos, por ejemplo, que están vinculados al tema de vectores, de enfermedades tropicales y otros elementos de la salud humana. Y el cambio climático mismo se está de alguna manera cada vez, digamos, caracterizando de formas más detalladas. Sin embargo, en las interacciones de estos tres elementos a veces nos quedamos un poco cortos y esto vemos que es un reto justamente, si lo vemos desde la perspectiva, por ejemplo, de formulación de política pública. En ese sentido, pues empezamos a hablar con Julio, que es la persona que nos va a presentar hoy los resultados de un intento de sistematizar, ¿verdad?, del conocimiento existente sobre las interacciones entre estos tres elementos. Y vimos que eso sería, o es un punto de partida deseable, adecuado, que ojalá, pues, justamente nos permita seguir avanzando tanto, ¿no es cierto?, en plantear, por ejemplo, preguntas de investigación que sean más relevantes a cómo estos tres elementos están interactuando en la región, pero también empezar a construir una serie de procesos adicionales, como, por ejemplo, formar a nuestros profesionales de forma que empiecen a integrar de mejor manera estos elementos y a tener perspectivas más holísticas, que evidentemente incluyan sus propias, ¿no es cierto?, énfasis disciplinarias, pero que siempre evidencien la necesidad, ¿no es cierto?, de generar estas colaboraciones con otros sectores y con otras disciplinas. Entonces, esa es un poco la base de este estudio que Julio nos va a presentar el día de hoy. Creemos un aporte importante a la discusión sobre estas interacciones y creemos que va a ser una base sólida para el trabajo de esta plataforma de diálogo con la ITATEAMAD, que esperemos siga, ¿no es cierto?, generando este tipo de espacios a futuro. Súper, gracias Manuel, por esta introducción y sobre todo, cómo es relevante y pertinente esta investigación para la red como tal y estas interacciones que queremos visibilizar. Para la gente que se nos ha unido, primero, bienvenidos. Simplemente quisiera mencionarles que están ahora con los micrófonos silenciados y por un tema de resguardar el espacio, por hackeos que hemos tenido. Entonces, sí les invito a que si tienen preguntas, aportes, comentarios, puedan levantar la mano y al final vamos a tener un espacio para que ustedes mismos formulen sus preguntas. Yo les activaré el micrófono. Entonces, con esto quiero dar paso a Julio Postigo para presentarlo. Julio, bienvenido. Él es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Indiana en Bloomington. Tiene más de 25 años de experiencia en investigación en las relaciones entre naturaleza y sociedad en las comunidades y la elaboración de recomendaciones de política para la adaptación al cambio climático, así como una amplia experiencia metodológica sintetizando datos cualitativos y cuantitativos e integrando ciencias naturales y sociales. Sus investigaciones analizan las respuestas de sociedades pastoriles a los cambios globales, incluyendo la generación de conocimiento indígena en Perú y Bolivia. Julio es autor, líder del sexto reporte del IPCC sobre cambio climático y ha coeditado varios libros. Julio, gracias por estar aquí con nosotros. Julio, tienes 20 o 25 minutos para la presentación. Yo te voy controlando el tiempo al final. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto, se escucha, sí. Excelente. Y ahora... Ahí deberían estar bien, ¿sí? Sí. Perfecto. Gracias, Julio. Buen día con todos o buenas tardes, dependiendo de dónde estén, en qué son horarias se encuentren. Esta mañana, mañana para mí, ¿no es cierto?, les quiero presentar un poco los resultados casi finales, diría yo, de este trabajo que hemos hecho, cuyo contexto ha dado Manuel, ¿no? Y la idea es, primero, que esto no es un trabajo, ¿no es cierto?, individual, es un trabajo de un equipo que ustedes pueden ver acá y en la cual hemos combinado y unido fuerzas los colegas de la Universidad Peruana Cayetano Erebia conmigo de la Universidad de Indiana. Entonces, en 20 minutos voy a tratar de darles así una especie de brochazo, brocha gruesa, ¿no es cierto?, los principales hallazgos, los vacíos, y también un poquito de por dónde creemos que podríamos continuar, cuáles serían las recomendaciones que se derivan de estos hallazgos. La idea es que este estudio tenía que evaluar y analizar qué es lo que se había publicado, ¿no?, en tanto a las relaciones entre cambio climático y cómo éste impactaba en ecosistemas y en la salud humana. Nuestra idea, geográficamente, el foco de este análisis fue Centroamérica y los Andes. Y la idea dentro de este gran objetivo era un poco saber por dónde es que estaban las tendencias en cuanto a la investigación de estas relaciones. Yo creo que se acuerden bien que lo que estamos tratando de mirar son las relaciones que hay entre estos tres procesos, cambio climático, ecosistemas y salud humana. Esos tres componentes, ¿no?, nuestra atención ha sido en las relaciones que existen. No los hemos agarrado cada uno por separado, ¿no? Y cuando hemos buscado esas relaciones en la literatura científica publicada, también hemos querido ver, además de las tendencias, cuáles eran los vacíos en el conocimiento y al final tratar de tener una especie de elementos que puedan contribuir a una agenda de investigación. Hoy día me voy a concentrar en las dos primeros componentes de esto, ¿no es cierto?, tendencias y vacíos. Ya Manuel lo ha indicado, hay una creciente conciencia, digamos, y indicaciones cada vez más fuertes que el cambio climático está, ¿no es cierto?, impactando en la salud humana. Y digo que es creciente porque antes había mucho énfasis en el tema de cambio climático y recursos, cambio climático y ecosistemas, cambio climático y sistemas productivos, cambio climático y algunos impactos en ciudades o en ciertas poblaciones. Pero la conexión con salud humana, sobre todo la que viene también mediada por las condiciones de los ecosistemas, eso está menos trabajado. Y hay una, más bien, creciente, un creciente interés y una creciente preocupación por ponerle atención y comprender cómo son estas conexiones y qué impactos están produciendo. Entonces, ahí de alguna manera, ¿no es cierto?, el cambio climático e incluso sus expresiones en términos de mayor magnitud e intensidad de eventos extremos, por un lado, se presentan a nivel global. Nosotros podemos ver cómo las distintas variables o indicadores de cambio climático se registran, pero cuando miramos a nivel local es donde empezamos a encontrar diferentes impactos y diferentes manifestaciones de estas conexiones del cambio climático con los ecosistemas, cambio climático con la salud y cambio climático ecosistema salud. Entonces, hay una suerte de múltiples niveles ahí que va desde lo global, como proceso climático y atmosférico, a los impactos que son mucho más localizados. Ahora, obviamente, el COVID de alguna manera ha puesto en evidencia, probablemente como nunca antes, que procesos o fenómenos o eventos que ocurren en un momento a nivel local tienen la potencialidad de convertirse en procesos globales. Sea porque se diseminan y se difuminan, o sea porque eventos similares ocurren en otros espacios locales. Entonces, hay también una especie de ir y vuelta entre lo global y lo local. Insisto con esto de que el enfoque ha sido la intersección entre estos tres elementos y con esta determinación geográfica que son los Andes y Centroamérica. Para, digamos, orientar nuestra búsqueda y para poder organizar también cómo estábamos pensando las relaciones entre estos tres grandes elementos, propusimos un marco conceptual que, si ustedes lo ven, tiene a un lado, el lado izquierdo, el cambio climático. Y entonces, por si acaso, las líneas que ven punteadas no estuvo consideradas en este análisis, pero reconocemos que existen. Entonces, la idea era que existen lo que llamábamos en ese momento atributos del clima, precipitación, temperatura, eventos extremos, que se conectan, que impactan o que influyen grandemente en, por un lado, los ecosistemas, los servicios, y llevan a los medios de vida humanos. Y porque hay efectos en los medios de vida, tiene un efecto en la salud humana. Eso es lo que está en flechas verdes y que hemos llamado la vía indirecta. Y luego teníamos, digamos, la vía directa, que está más bien celeste, que son impactos directamente de los atributos del clima en la salud humana. Que puede ser todos estos que ustedes ven ahí y otros, ¿no? Ciertos de enfermedades de vectores están siendo muy conocidos, se habla mucho de ellos, pero también tenemos, por ejemplo, las olas de calor en otras partes, todo eso son efectos directos. Y luego, esta línea roja, la llamamos la vía acumulada, porque veíamos que había relaciones entre los atributos del clima, la salud ambiental, entendida esta como las condiciones del aire, del suelo y del agua, y que porque había cambios en esta salud del ambiente, se tenía impactos en la salud humana. Entonces, este gráfico es bien importante porque eso es lo que estructuró nuestra búsqueda, pero además lo que estructura cómo hemos presentado y cómo hemos pensado en este estudio. Y lo van a ir viendo, van a ir viendo partes de él a lo largo de mi presentación. El fundamento metodológico fue un Scoping Review, y entonces esto pues tiene estas etapas que se hacen búsquedas, se remueve, digamos, se quitan lo que son duplicados, después hay una especie de filtrado, doble filtrado, que es el screening y luego el filtering, y de ahí se, básicamente, hay mucha atención a respetar y cumplir los criterios de inclusión de las publicaciones en el grupo final que va a ser analizado, ¿no? Entonces la idea era que tenían que ser artículos que estén trabajando en la región que hemos delimitado, que es esta de Centroamérica y los Andes, y que además tuvieran el enfoque de estas relaciones entre cambio climático, salud y ecosistemas, ¿no? Y podía ser que los artículos tuvieran solamente vinculando dos de los componentes o tres de ellos o dos diferentes, ¿no? Y cuando encontrábamos estos artículos que decíamos, ah, sí, estos artículos abordan algunas de estas relaciones, luego venía un segundo criterio de, bueno, ¿a cuál de estas vías que hemos identificado corresponde? ¿Ya? Y el tercer criterio de inclusión o si no se cumplía el artículo era excluido, es que el análisis del artículo tenía que tener y tenía que incluir al cambio climático como una variable dentro del análisis, es decir, no valía simplemente declarar el cambio climático está, ¿no es cierto?, incrementando la temperatura y cambiando los nichos de los ecosistemas y después cuando se ven los análisis no se está trabajando nada de esa relación entre cambio climático y ecosistemas. Paso a los resultados más saltantes de manera general, ¿no? Empezamos con más de 6.000 artículos en esa primera búsqueda en, tanto en Google Scholar como en Scopus como en y Web of Science y luego de esos múltiples procesos de, ¿no es cierto?, de selección, de filtrado y de screening y todo eso nos quedamos con 120, un poco más de 100 artículos, ¿no? Lo que más notamos es que la vía indirecta era la que tenía más artículos y que creemos que eso tiene que ver porque la vía indirecta tenía más más relaciones en el marco conceptual, ¿no? Si se acuerdan, la vía indirecta es esta que es la verde que está arriba entonces había como muchas conexiones posibles, por lo tanto algo así como más materia de estudio para los investigadores lo cual se reflejaba también en más producción. Algo que va a parecer obvio, que yo creo que además se repite en muchos aspectos es la brecha del lenguaje, ¿no? La gran mayoría de artículos que encontramos estaban en inglés y solamente básicamente el 15% en español. Después, cuando hemos visto qué tipos de artículo era el que son los que habíamos encontrado, notamos que la mayoría eran artículos ¿no es cierto? Artículos de investigación, artículos originales y había más o menos un poco más del 25% de los artículos que se trataban de revisiones, ¿no? Es decir, de procesos que más bien no realizan una investigación original sino que colectan lo que se está publicando, lo que se ha publicado, lo que se ha hecho, lo que existe y digamos lo reanalizan o lo de algún tipo de alguna manera lo examinan y generan algún tipo de balance o algún tipo de indicaciones de tendencias, etc. Lo que estoy presentando justamente es ese tipo que sería un tipo de artículo, ¿no es cierto? No es un artículo, no es una investigación original sino es una revisión de lo que se ha publicado. Entonces, voy a pasar a lo que encontramos en la vía directa que es esta que está aquí abajo en celeste y que relaciona directamente los atributos del clima con la salud humana. Lo que, algo así para resumir lo que encontramos es que hay un cierto trabajos que tienen que analizan esta relación directa entendida como el aumento de frecuencia o intensidad de eventos extremos particularmente ¿no es cierto? Eventos hidrológicos extremos que son pues precipitaciones inundaciones es interesante que hay menos menciones de huracanes o tormentas tropicales que son bastante negativas y presentes para Centroamérica y como estos eventos extremos estos eventos hidrológicos se conectan con mortalidad con accidentes o incluso con enfermedades infecciosas por ejemplo la diarrea porque eso tiene que ver con el poco acceso a agua o que hay mucha agua en posada que no discurre eso es un perfecto nicho para los para mosquitos que son portadores de enfermedades ¿no? Solamente dos de los dieciocho artículos que encontramos hablan de efectos agravantes de estas de estas de estos impactos ¿no? Es decir que solo dos de los dieciocho indican que estos impactos negativos esta mortalidad estas mayores incidencias de enfermedad se agravan porque se trata de poblaciones ¿no es cierto? pobres que viven en precarias condiciones que no tienen acceso a infraestructura de salud o a servicios de salud ¿no es cierto? médicos hospitales etcétera entonces es interesante porque ahí hay una digamos es como que falta ¿no es cierto? estoy pasando a los vacíos falta esta conexión entre algo así como las dimensiones sociales de la vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático más aún falta pensar en cómo las condiciones sociales económicas de las poblaciones las hacen más o menos ¿no es cierto? vulnerables a sufrir estos impactos hay también en lo que hemos notado en los análisis de la vía directa que hay poca consistencia en las variables que refieren a las que se refieren a la salud entonces esto tiene el problema que como cada quien usa las variables que le parece o que están disponibles no permite digamos no permite comparaciones no permite conectar un estudio con otro hace difícil ¿no es cierto? que se que se construya conocimiento al respecto y más bien todo parece como volverse a iniciar porque yo estoy usando variables que nadie usó y el siguiente usará las suyas entonces no se no se construye no hay una acumulación de conocimiento y tampoco una acumulación de de datos que puedan ser conectados silvanados ¿no? Otro vacío es que los 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 deslizamientos no están no están muy presentes en las en las en los estudios que hemos analizado no es posible que esto tenga que ver que se trata con que son eventos digamos justamente muy rápidos con una duración digamos bastante acotada bastante corta y no se trata de incluso inundaciones que pueden durar varios meses en caso de los los deslizamientos o los huaycos como como dicen en el Perú ocurren y el impacto es muchas veces además de desgracias y el costo en vida humana ¿no es cierto? pérdidas en activos en bloqueos de carreteras etcétera pero pero no hay mucho trabajo de eso y también creemos que se puede avanzar mucho en mejorar la la resolución espacial de los trabajos que se hacen hay todavía se está mirando la cosa muy desde una digamos desde una escala media y no hay tanto trabajo todavía mucho más fino con mucha más granularidad espacial ahora ahora voy a pasar a la vía acumulada esta que está aquí que estoy marcando son las flechas rojas que estoy resaltando con las flechas verdes fosforescentes las conexiones entre los atributos del clima la salud ambiental y la salud humana hemos notado hemos identificado que hay bastante trabajo en la conexión que hay entre cambios en la precipitación y el ambiente y luego eso vinculado con cambios en la calidad del agua esto tiene que ver obviamente también con por ejemplo qué está pasando con aquellas zonas donde está disminuyendo la precipitación sea en volumen anual o sea o cambiando la la estacionalidad ¿no es cierto? y qué está pasando ahí eso creo que es importante es bastante 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 trabajado y de nuevo algo que vimos incluso en la vía anterior es que cambios en la calidad del agua se relacionan y impactan en la salud humana porque directamente se vinculan con enfermedades transmitidas por vectores por ejemplo ¿no es cierto? de nuevo las diarreas hay algunos enfoques son digamos relativamente nuevos y por lo menos acá ¿no es cierto? en esta región que tienen que ver con cómo la la salud ambiental está impactada por cambios en el clima por ejemplo cambios en las mareas y en las olas derivadas de el evento del niño como por ejemplo también como la descomposición en el páramo antandino por el incremento de temperatura o ¿no es cierto? como los los ecosistemas están se están degradando están son menos saludables porque por ejemplo aumenta aumentado la salididad de los suelos y esto tiene que ver con el incremento de la temperatura cambios en la precipitación ¿no es cierto? mayor evapotranspiración etcétera los vacíos hay escaso limitado enfoque en la salud humana solamente cuatro de los diecinueve artículos que hemos revisado y hay también mucho menos información primaria de salud y de indicadores que reflejen esta conexión hay como es como si la salud está todavía poco conectada y aquellos que hay investigadores del mundo de la salud están todavía haciendo pocas conexiones con ecosistemas y con cambio climático y con las condiciones y la salud del ambiente ¿no? y cómo eso tiene que ver con la salud humana entonces hay poca investigación de cómo los efectos del cambio climático en la calidad del aire hay muy muy poquito modelamiento ¿no es cierto? y eso tiene que ver con que hay pocos datos que hay series muy cortas que hay inconsistencias y todo esto entonces aquí nuevamente también se necesitan más estudios que tengan esta resolución espacial que puedan reflejar más detalle una cosa una mirada más fina de lo que está pasando en distintas localidades la vía indirecta que es esta que está verde acá arriba ¿no es cierto? que conecta atributos climáticos con 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 la salud de los ecosistemas ¿no? con las especies con los con los hábitats con los servicios que estos proveen y de ahí conecta con medios de vida y por supuesto cambios en los medios de vida va a tener impactos en la salud humana entonces esta esta vía es la de acá arriba miren acuérdense de las las cajitas vamos a ir mirándolas poco a poco entonces la primera la primera parte lo que hemos visto es que hay ¿no es cierto? efectos en la biodiversidad de los ecosistemas entonces porque hay ¿no es cierto? cambios en los cambios en las distribuciones de los hábitats cambios en las por lo tanto las especies sobre todo aquellas que pueden moverse con cierta facilidad desplazarse es como que también se están se están saliendo de sus nichos habituales se están moviendo hacia arriba ¿no es cierto? para responder un poco en zonas de montaña es muy claro que las especies se están desplazando hacia zonas más altas porque es ahí donde encuentran vuelven a encontrar su temperatura su temperatura ideal ¿no es cierto? entonces ahí y por supuesto entonces el problema es que tenemos especies que no van a poder desplazarse con la velocidad necesaria o no pueden simplemente desplazarse por el tipo de especie que son por cómo se disemina las semillas por limitaciones incluso biofísicas para realizar estos desplazamientos entonces también estamos viendo que hay estos impactos y podemos ver que hay como hemos encontrado grandes grupos de flor y fauna que hemos identificado que tienen como efectos efectos mixtos es decir de aumento y de disminución en distintos tipos de especies en Centroamérica y en Sudamérica los vacíos creemos que está esto todavía como muy dominado por una por una mirada digamos muy ecológica en el sentido de que no se han todavía plenamente incorporado las relaciones con las actividades antropogénicas que puede que definitivamente ¿no es cierto? influyen y cómo estos los ecosistemas y los hábitos de las especies están siendo también modificados ¿no? hay también una una escasa investigación sobre reptiles e insectos o animales invertebrados que los que no estén relacionados o que no tengan que no sean considerados importantes para la actividad agrícola lo cual es reflejo también de ¿no es cierto? como lo cuando se considera lo lo antropogénico es desde una mirada muy utilitaria es decir miremos el ecosistema y identifiquemos cómo el cambio climático está impactando aquellas especies que pueden servir o que sirven o que tienen importancia para actividades agrícolas las otras especies que todavía no están consideradas o no son digamos consideradas útiles quedan un poco por fuera del análisis los julio cinco minutitos más sí perfecto los impactos en la en la agricultura y la ganadería se han se vinculan a disminuciones en la en la seguridad alimentaria y también cómo está cambiando ¿no es cierto? la disponibilidad de agua para consumo humano algo que que encontramos también que que fue una una grata sorpresa es que que hay trabajos de cómo la salud ocupacional condiciones de los trabajadores se ve agravada porque la creciente temperatura los los vacíos en la literatura hay mucha tiene sentido esto ¿no es cierto? pero lo que voy a decir es que hay poca investigación en en contextos y actividad en contextos y actividades urbanas no tiene sentido porque claro hay un énfasis en ecosistemas que son como ecosistemas naturales entonces se mira mucho las zonas más rurales pero creemos que se puede trabajar mucho todavía por supuesto en en términos de la que es lo que está pasando en las zonas urbanas y como las zonas urbanas impactan digamos su su periferia que es menos urbana y es tiende más a tener ecosistemas naturales y creo que también aquí hay una oportunidad para conectar a a que digamos llamémosle así para simplificar los espacios verdes y la salud ambiental que era la otra vía no es cierto entonces si hay temas de contaminación bueno cómo se puede incorporar a la naturaleza urbana para para contrarrestar otra o mejorar las condiciones de la salud del ambiente y hay este este poco trabajo de cómo la cambio climático impactando en la producción lleva a no es cierto impactos en la en la seguridad alimentaria y eso cómo se refleja en las condiciones nutricionales de las personas pasando para para ir cerrando a las recomendaciones y aquí digamos todos creo que sabemos y compartimos que hay un tema no es cierto que yo pienso que es así como de infraestructura de investigación en el sentido de datos todo el mundo dice hay un problema con los datos el tema de cuántos datos hay la calidad si son como muy de resoluciones la idea es que se mejore la resolución esparacial pero también la resolución temporal que nos permita hacer no es cierto series longitudinales que nos permita hacer mejores modelamientos y también que tenga mayor resolución espacial en el sentido que se tenga se pueda tener una especie de red de información más nutrida más tupida más cerrada y no puntos que están tan distantes que luego si hacemos extrapolaciones que son un poco digamos gruesas y digamos groseras y pueden llevar fácilmente a malas interpretaciones la idea de usar modelos conceptuales lo vemos me parece importante porque ayuda no solo a organizar el pensamiento y organizar los hallazgos pero porque permite estandarizar nos permite si quiero mirar estas relaciones puedo usar estas variables y puedo además por lo tanto en una situación óptima comparar con otros que han hecho algo similar entonces permite construir conocimiento hay que publicar más en español solo porque es muy escaso lo que publicamos en español pero esto tiene un tema que es mucho más de fondo es en cómo está en realidad organizada la producción científica y cómo es la gestión del conocimiento a nivel global donde hay una clara hegemonía del idioma inglés entonces ahí es una batalla un poco más cuesta arriba porque incluso las evaluaciones de los académicos están en función de publicaciones que se digamos se favorece mucho más aquellas publicaciones que son inglés revistas indexadas y todo eso muchos de ustedes son parte de alianzas entonces saben ya los beneficios que hay entre establecer alianzas creo que hay que siempre tener perspectiva de cómo esas alianzas beneficien también a las regiones donde trabajamos a los países en los que estamos cómo involucrar a nuestros consejos científicos a nuestras no es cierto a nuestros consejos nacionales de investigación cómo hacerlos parte por lo menos que estén enterados de estas alianzas cómo podemos traer a esos investigadores con los que nos aliamos para que nos apoyen en desarrollar capital humano capacidades estudiantes capacidades de docentes intercambio a nivel de laboratorios a nivel de experiencia a nivel de instrumentos todo eso creo que hay un poco pensando en universidades para los casos digamos de Centroamérica y de los Andes hay que reformular el modelo de producción académica y el rol de la universidad hay un tema está permeando muy negativamente esta idea de la universidad como empresa en lugar de la universidad como un centro de producción de conocimiento entonces cuando tú tienes una empresa lo que importa es la ganancia y no la producción de conocimiento lo que importa son los clientes y no los alumnos lo que importa es la capacidad de generar valor y no los seres humanos y las perspectivas de formarlos no solo como seres de bien sino en una relación productiva y de sentido con la generación de conocimiento creo que aquí por ejemplo también se tiene que pensar cómo se relacionan las universidades con sus entornos más inmediatos con las regiones donde se encuentran con los ecosistemas con los cuales interactúan y con la sociedad con la que están en la que están inmersos creo que eso es importante en términos también de la reformulación tiene que ver con qué es lo que se espera de los docentes y de los investigadores quién hace qué ¿no es cierto? cuáles son los roles cuáles son las cargas y cuál es el financiamiento que se asigna para ellos no se puede decir si queremos ser universidades modernas por lo tanto queremos publicar para estar en los índices y para aparecer en los rankings y luego cuando tú les preguntas a los profesores cuántos cursos enseñan te dicen bueno enseño tres o cuatro cursos por semestre entonces bueno pero con cuatro cursos al semestre qué investigación va a realizar qué publicaciones va a hacer qué tiempo tiene para leer y luego les preguntas qué financiamiento tiene y dicen no, no tenemos financiamiento o tenemos ¿no es cierto? muy poquito entonces hay como algunas condiciones de la estructura son impedimentos para que mejoren las condiciones de la producción científica lo último es la vinculación de las universidades y los espacios de generación de conocimiento con la sociedad entonces hay que trabajar ¿no es cierto? agendas de investigación que no sean solamente producto de la reflexión de los investigadores sino en una especie de mucho más de coproducción con aquellos actores y sectores con los cuales están rodeados sean pobladores grupos sociales empresas lo que fuera también tienen preguntas y también tienen intereses creo que se puede además repensar como relanzar la infraestructura de investigación y los servicios que se prestan desde la universidad con estaciones experimentales laboratorios y todo eso que son como el vínculo ideal para conectarse con la sociedad y los sectores de los cuales están inmersos las universidades muchas gracias y quedo atento a los comentarios y preguntas muchísimas gracias Julio excelente presentación chévere gracias quiero dar paso a las preguntas ahora para los que se nos unieron al final les cuento la dinámica están ahora con los micrófonos bloqueados porque hemos tenido algunos eventos de hackeo sin embargo si quisiera motivarles a que puedan participar para eso levanten la mano en el botón de abajo está levantar la mano y les doy directamente la palabra para poder plantear sus preguntas Julio agradecerte muchísimo por esta investigación que nos da muchísimas líneas a nosotros como red para saber hacia dónde enfocarnos Mauricio Mauricio Michelle y Enrique ahorita les voy dando permiso para hablar Mauricio ahí estás exacto hola buenos días Mauricio te saluda desde El Salvador desde el desde el plus desde el Andes plus de Centroamérica entonces felicidad Julio que linda esta investigación fantástica y bueno hay video hay acceso a video es feo hablar que te estén hablando y que no sepas quién la cara es Julio nosotros estábamos trabajando en el norte del país ya en Chalatenango que se en el en el departamento norte y en el norte del sobre migración nosotros vemos que la degradación también del del ecosistema se da porque la gente migra y deja abandonado sus plantaciones entonces obviamente comienza a degradarse entonces hay una relación directa entre también que el cambio climático degrada el ecosistema la gente migra pero también al emigrar todavía se agrava más ya entonces era un tema que solo querías poner acá ya en la discusión siempre me ha encantado verte y si fuiste el que dijiste que éramos el plus del del clúster entonces siempre un saludo y bueno gracias muchas gracias muchísimas gracias Mauricio el tengo Enrique Michonne te voy a desmontear ahí debes ya poder hablar si si me escuchan si adelante ¿qué tal? bueno buenos días con todos un saludo Julio un gusto saludar siempre siempre un gusto escucharte y felicitaciones por esta buena investigación yo te quería preguntar no enciende mi cámara para poder no ver este si han considerado en una siguiente etapa también incluir el tema de salud animal ¿qué tal? ahora sí ahora sí te veo este el tema de salud animal o sea toda vez de que bueno la última pandemia el COVID como algunas otras este la influenza aviar no son enfermedades que se se cree o algunas se han comprobado que provienen de animales ¿no? y podríamos hablar también de otras enfermedades directas como la zoonosis o indirectas causadas por vectores ¿no? entonces se han considerado incluir ese enfoque en una salud que creo que Armando lo trabaja en la Cayetano también ¿no? e incluir la parte de salud animal en las investigaciones gracias Enrique Julio si quisieras de una vez ok voy a empezar por el comentario de Mauricio también muchas gracias y qué bueno que me recuerdes en buen plan me parece es cierto ¿no es cierto? que hay estas relaciones a ver voy a formularlo en concordancia con lo que estamos con lo que he presentado hay un conjunto de procesos demográficos ¿no es cierto? que se estudian cuando se estudian en los lugares donde es posible como muy el foco es entenderlos estrictamente como demográficos ¿no es cierto? es decir la gente va bien ¿a dónde está yendo la gente cuando viene? etcétera etcétera ¿no? y los censos y todo eso tienen ese enfoque hay todavía creo yo ¿no es cierto? muy poca atención y muy poco quizás hasta interés en entender más bien procesos sociodemográficos y sus relaciones con con ecosistemas y cómo eso puede afectar medios de medios de vida yo digamos siempre que estoy estoy yendo cuando hago trabajo de campo etcétera siempre me me sorprendo de la por lo menos en los Andes que conozco de lo de los dinámicos que son los Andes ¿no es cierto? hay un hay un prejuicio de pensar que están como atrapados en el en el pasado y no cambian ¿no? y yo cada vez que voy pero digo esto es o sea está muy cambiado y no solo porque hay más minería ¿no es cierto? sino porque hay más carreteras hay nuevos emprendimientos que están vinculados con el sector agropecuario etcétera pero también creo que hay estas estas nuevas flujos de población que se mueven a veces permanentemente se mudan ¿no es cierto? y se van y abandonan como el caso que Mauricio menciona pero también creo que hay digamos algo más intermedio en el sentido de movimientos grupos de personas miembros de las unidades familiares que van y vienen con distintas temporalidades y digamos intensidades y todo eso por supuesto es parte creo yo de cómo la unidad doméstica estructura su fuerza de trabajo y cómo ¿no es cierto? responden en parte también a sus condiciones económicas pero también climáticas entonces me parece que lo que ustedes están viendo en Chabatenango es súper interesante porque si hay un abandono es interesante además que lo llamen y lo piensen como degradación ¿no es cierto? porque en otros lugares dicen se va la gente vuelve la naturaleza ¿no? y claro los suizos colegas suizos están preocupados porque se van las vacas y entonces vuelve el bosque entonces no, no se vayan señores campesinos quédense ahí arriba ¿no? entonces yo no sé si es degradación ¿no es cierto? porque eso implica medidas de yo estoy pensando como bueno es el regreso de la naturaleza ¿qué significa que se van? ¿qué significa por lo tanto cuál ha sido el impacto de lo que han hecho esas personas y esas familias esas comunidades antes de irse ¿no es cierto? eran grupos agrícolas probablemente ¿no es cierto? han transformado el paisaje a tal nivel que el retorno a la naturaleza pasa por una especie de vamos a resetear todo ¿no es cierto? entonces hay degradación y ahí volverá a aparecer pero creo que el punto central ahí es cómo cómo incorporamos dinámicas sociodemográficas con lo que está pasando en el ecosistema y con los medios de vida de esas poblaciones tanto con las que se quedan como los medios de vida de los lugares de destino y qué cosas son las que hacen me encantaría seguir conversando y tengo mucha curiosidad Mauricio sobre esto así que si puedes ponerme un email para continuar sería un gusto lo que lo que dice Enrique o Quique para los que lo conocemos el tema de la salud animal yo cuando has hecho la pregunta Quique yo inmediatamente pensé claro ¿por qué no pensar que las que los impactos en la salud animal pensé en el cambio climático en los impactos en la salud de los animales del ganado no es cierto de las vacas pero yo pensé inmediatamente en las alpacas y entonces dije ¿pero por qué eso no se piensa de la misma manera en la que se piensa los impactos del cambio climático en los cultivos que están mediados por plagas no es cierto que raro esto no hay esa conexión claro tú estás pensando más en lo que ha venido a partir del COVID y cómo el cambio climático impactan o sea los animales como un componente del ecosistema que puede tener impactos en la salud humana yo creo que eso eso es lo que se eso es lo que se viene ¿no es cierto? porque en este caso estamos hablando de Centroamérica y los Andes yo creo que hay ya hay algunos estudios por ejemplo de especies marinas ¿no es cierto? que por el cambio de la temperatura se desplazan ¿no es cierto? cientos de kilómetros y empiezan a aparecer en costas que nunca los habían visto traen enfermedades que nunca habían ocurrido ese tipo de cosas ya están pasando y se está empezando a investigar creo que es una excelente excelente oportunidad mi impresión casi diría mi prejuicio es que hay poco de eso en los Andes y en Centroamérica pero puedo estar equivocado no no lo pensamos me parece para esta síntesis pero pero creo que puede podemos pensarlo para la segunda y esto podría ciertamente ser mucho más relevante para los colegas de Centroamérica ¿no es cierto? porque estaban rodeados de mar así que ahí les digamos les lanzo esa línea para que además puedan conversar con los amigos suizos de conéctate más y digan oye ¿cómo hacemos un énfasis en salud animal especies marinas y cambio climático y salud humana? gracias Julio tengo a Michelle levantada la mano Michelle ya tienes debes poder abrir tu micrófono ahí está perfecto ¿no te escucha? ahí repite no otra vez te muteaste ya te perdón no te escuché a mi conexión es muy buena bueno primeramente muchas gracias Julio por esta presentación si me pueden escuchar a Michelle trabajo por el MRI y conéctate y solamente tengo una muy pequeña pregunta sobre el contenido dijiste que en la vía indirecta es como la mía con la mucha la más investigación como el mayor número de estudios y me pregunté durante la presentación si los estudios están distribuidos más o menos equilibrados entre las etapas o si por ejemplo han encontrado mucho más estudios entre climate attributes y salud de ecosistemas me puedo imaginar que probablemente habrá mucho más que entre ecosistemas y servicios y por ejemplo salud humana y livelihoods como era más o menos si tu intuición digamos es correcta esos son creo que son los énfasis ¿no es cierto? es lo que ha sido digamos hay mucho más mucho más trabajo en esa especie de primera estoy mirando aquí el marco conceptual ¿no? en esa especie de primera de primera de primera de primera flecha ¿no? y era interesante porque es como si la cantidad de publicaciones iba disminuyendo conforme nos íbamos acercando hacia salud humana ¿no? se iba debilitando ¿no? lo cual refleja la novedad del tema lo poco familiarizado pero también no es que un tema aparece y uno lo puede investigar o sea hay que conocer los métodos hay que pensar las variables hay que ver si hay datos temas hay pero tú necesitas un conjunto de condiciones mínimas ¿no es cierto? y de infraestructura para investigar ¿no? entonces es muy fácil decir estos temas yo lo que quiero es como pasarle la pelota y decir a esos que tienen la capacidad de cambiar las condiciones y hacer las condiciones crear condiciones habilitantes para investigar esos temas que bueno que hagan su trabajo pues y que nos permitan ¿no? ideas no nos faltan preguntas nos sobran temas tenemos a montones gracias Julio chévere y bueno en honor al tiempo Cristian la última pregunta te he dado para que te desmutes ahí estás gracias Cristian sí buenas tardes con todos y Julio muchas gracias por la presentación uno de los puntos en tu lista de recomendaciones me llamó la atención sobre las publicaciones en español y solamente quizás para algunas aclaraciones tú por favor también comentas pero me parece en el proceso del IPCC ¿no? que que estuvimos juntos Julio que queda muy claro y nos llamó mucho la atención que realmente había una escasez de investigación publicada en la región centro-suramérica también en comparación con otras regiones como por ejemplo Asia que estuvo mucho más fuerte y realmente fue un limitante muy importante ahora si tú dices quizás nos puedes explicar un poco más publicaciones en español sí pero también vemos la necesidad de lo tener en inglés y lo digo porque también o sea para ampliamente conocido a nivel internacional que es muy importante para procesos internacionales globales como el IPCC pero creo que también lo que hay atrás es un poco la necesidad de realmente tener investigación de alta calidad y tenemos que seas sincero ¿no? o sea las publicaciones revistas inglés normalmente tienen más requerimientos más más rigor en el en el en el en el proceso de revisión por lo general que muchas revistas en español que seguramente tiene excepciones y finalmente también el punto que yo también hago con los gobiernos cuando hago una presentación por ejemplo del IPCC la la necesidad realmente invertir mucho más en en investigación y ahí algunos países varios países de la región realmente están están bastante atrás con comparado con con países parecidos en otras regiones quizás puedes aclarar todavía un poco más o darle un poco más detalle detalle sobre este punto Julio por favor perfecto si este tema de las publicaciones en castellano parte de lo que de lo que se nota no cierto es que los que publican y publican en en castellano es decir hemos acuérdense que esto es una una revisión de artículos no cierto científicos y que hemos encontrado en en tres bases de datos lo que quiere decir que quedaron por fuera no cierto publicaciones que son reportes informes estudios o sea esta literatura que llaman literatura gris no cierto que hay un montón de connotaciones negativas con eso porque la implicancia es que lo científico es transparente y prístino lo cual no es verdad no cierto creo que también hay un conjunto de mitos ahí que podríamos ir conversando entonces creo pero creo que eso tiene que ver con en parte con algo así como qué cosas son las lo que tienen que hacer los los investigadores en Centroamérica y en los países de los Andes ¿no cierto? es decir si tú tienes que enseñar en la universidad cuatro cuatro materias al semestre y si además tienes que hacer consultorías y eventualmente no sé hacer taxi para que te alcance para poder mantener a tu familia entonces claro no tienes ni tiempo para hacer investigación ni nada de eso y cuando escribes escribes los informes para las consultorías y eso lo publicas como reporte hay un tema ahí digamos creo que es como estructural de nuevo de cuáles son las condiciones desde las cuales se produce conocimiento en Centroamérica y en los y en los Andes porque luego tú tienes ¿no cierto? gente que pudiendo escribir en castellano como yo ¿cierto? escribimos en inglés y es porque claro esto que tú dices ¿no? las revistas indexadas el rigor etcétera todo esto que son tienen las revistas que publican en inglés y entonces ahí yo creo que también que también me parece que es medio está un poco sobredimensionado porque también hay una cantidad de negocio de publicaciones ¿no es cierto? todas estas revistas que te cobran ¿no? por publicar que producen un volumen de artículos ¿no es cierto? que es imposible que tengan la calidad y que hayan pasado por una revisión rigurosa entonces creo que también hay que como que bajarle el tono a este imperialismo anglosajón de la producción científica ¿no? hay que ser un poco críticos también de la mirada empresarial de la producción científica pero sí me parece importante que es decir yo no creo que la salida sea que nos pongamos a publicar todos en inglés yo lo que creo es la salida es si el si los parámetros ¿no es cierto? son la academia anglosajona y sus criterios bueno tratemos de empezar a transformar las condiciones que nos permitan ¿no es cierto? producir un poco en eso es decir si el tema es rigor ¿ok? entonces ¿por qué no tenemos revistas en el castellano que puedan reproducir cierto nivel de rigor? la revisión de pares ok ya pues tengamos un grupo de gente ¿no es cierto? hay un montón de gente que hable y lee castellano que produce académicamente que podría ser pares el tema es claro si tienen tiempo si no tienen tiempo ¿no es cierto? porque claro tienen que hacer taxi tienen que hacerle consultoría etcétera todo eso pero ¿cómo le cambias tú esas condiciones para que pueda dedicar ¿no es cierto? un sábado en la mañana a ser revisor de par del artículo que escribió ¿no es cierto? cristian y castellano por ejemplo entonces creo que hay ahí un tema también de por otro lado de de nuevo ¿no es cierto? las universidades sobre todo las que tienen más recursos están pensando en cómo aparecer en los rankings internacionales porque eso les da les da prestigio pero les da pues más posicionamiento ¿no es cierto? para poder tener más alumnos más fondos etcétera entonces de nuevo la distorsión ha sido que entonces todos se tienen que poner a publicar en inglés en revistas indexadas fuera etcétera etcétera y y es como ok y lo que se y el conocimiento que se produce que se puede publicar en castellano ha quedado muy por lo bajo muy por debajo y creo que el otro lado de eso es la recepción que tienen es decir la cantidad que lee la cantidad de gente que en la región lee artículos en inglés es muchísimo menor ¿no es cierto? que si tú publicas en castellano o que si y que si tú publicas otras cosas creo que también hay que empezar a ampliar un poco los parámetros de evaluación y consideración del conocimiento en sentido de que el único producto no pueden ser pues los artículos científicos ¿no? hay otras maneras de comunicar hay otras maneras de difundir que también son rigurosas etcétera etcétera entonces me parece que estamos siendo poco creativos y nos estamos quedando muy encorsetados en la idea muy tradicional del producto final de la producción académica ¿no? que si publicamos ya ok pero todo lo que viene antes el modelo de producción científica creo que tiene que estar en cuestión ¿no es cierto? y creo que lo que hemos hecho en el IPCC hay existen estas tensiones ¿no es cierto? que oye hay cómo incorporar lo que llaman literatura gris cómo incorporar lo que se produce en algo que no sea inglés ¿no? es un batallamos ahí todo el tiempo porque hay pues un ejercicio de relación de poder ¿no? de no tiene que ser académico tiene que ser científico tiene que ser en inglés porque eso es lo que vale y eso es lo que cuenta y entonces claro luego aparecen vacíos no hay investigación sobre esto etcétera ¿no? o sea creo que creo que es una conversación más larga y más más difícil Christian pero me parece que parte de lo que se puede empezar a hacer ¿no es cierto? es o sea una transformación un poco más más profunda es cómo cómo cambiar las condiciones desde las cuales se produce conocimiento en Centroamérica y en los Andes y ahí un espacio como conecte más ¿no es cierto? la red Andes más la red Andes y Centroamérica para que no se ofenda Mauricio tiene una un rol que jugar ¿entiendes? y puede ser un rol además contrahegemónico de cómo se produce ciencia en Occidente gracias muchísimas gracias Julio gracias por por estos últimos comentarios también hacia la red y hacia hacia dónde orientar la investigación y por dar también tanto tanto hincapié en el tema de educación y el tema estructural de educación que tenemos en la región yo simplemente quiero agradecerte a ti y a todos los asistentes en nombre de Conéctate a Más de Condesan del MREI de la Universidad de Suiza ya estamos casi 10 minutos pasados así que vamos a cerrar el evento vamos a publicarlo a futuro estamos grabando para poder compartirlo en las redes sin embargo todavía no tenemos fecha entonces les comunicaremos a futuro les agradezco a todos Julio nuevamente muchísimas gracias qué gusto tenerte y gracias por tus reflexiones muchas gracias que tengan un buen día a ti que estén bien hasta luego hasta luego con todos gracias